Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarle su programa El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche. Hoy tenemos una entrevista que realmente para una clase del país pues es de suma importancia. Por eso vamos a entrevistar a este personaje de la República Dominicana. Pero antes queremos nosotros pues hacer llegar nuestras más sentidas condolencias a los familiares de los que fallecieron en el triste y lamentable accidente de aviación hace unos días. Realmente esto ha venido a consternar al pueblo dominicano porque fue justamente en el Aeropuerto Internacional de las Américas que se produjo esto. Pero aparte de eso habían personas, una 10 o tal vez más personas, todos fallecieron. Yo creo que con esto no se debe jugar y querer mezclar la política con este accidente aéreo porque realmente lo que debemos estar todos es lamentando el suceso y no querer ligar una cosa con otra. De manera que la política debemos dejarla aparte en estos momentos en que el país pues está de luto por este accidente de aviación que se produjo en República Dominicana. De manera que quisiéramos nosotros que todos estuviéramos en estos momentos aún hoy domingo pues lamentando este lamentable accidente. Queremos nosotros felicitar al vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa. Él es el director o el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Ha hecho un trabajo sencillamente extraordinario este hombre y este vicealmirante. Un trabajo que yo creo que nadie lo había hecho y lo digo con mucha responsabilidad. Nadie lo había hecho en la República Dominicana. La forma en que este hombre ha ido desmantelando el tráfico de droga en la República Dominicana y saber de cuántos cientos de toneladas de drogas pues se han incautado en los últimos tiempos en esa dirección. Yo creo que ha sido uno, no uno no, el que mejor trabajo ha hecho desde la Dirección Nacional de Control de Drogas. Queremos además felicitar a un destacado periodista, escritor, como lo es don Mario Emilio Pérez, ha puesto en circulación una nueva obra. Don Mario Emilio Pérez pues todo el mundo sabe que es un costumbrista, es un hombre que realmente hace reír a todo el mundo con sus obras. Su libro fue puesto recientemente en circulación y ya cuando lo tengamos en mano pues vamos a hacer un comentario más amplio de este libro y por qué no de la vida profesional como escritor, como historiador de cosas del pueblo, como lo es don Mario Emilio Pérez, quien es además el director del programa Vertiente de Opinión que presenta todos los domingos a las nueve de la noche a través de el Canal 6. Nuestras felicitaciones una vez más para don Mario Emilio Pérez, un gran amigo, desde el año 1972 mantenemos una amistad inalterable, ni una coma siquiera ha intervenido para que nosotros pues o la amistad nuestra sea, diríamos suplantada. Hay muchas cosas que hay que comentar, queremos nosotros también aprovechar estos minutos y felicitar a todos los que han tenido que ver con el mejoramiento, más que con el mejoramiento, con el embellecimiento de lo que fue la Duarte con París. La Duarte con París era un dolor de cabeza de todos los alcaldes y por qué no decirlo hasta de los presidentes y más aún del pueblo dominicano, porque aquello cada día se rivalizaba más. Sin embargo, gracias a la labor de la actual alcaldesa, también del ministro de turismo, el señor David Collado y otros empresarios como doña Ligia Bonetti, así como también los vicini, tuvieron que ver, o sea, el sector privado pues se echó prácticamente encima esta remodelación de la Duarte con París y hoy realmente lo que era un pugulio, un lugar donde la gente no quería ir porque aquello era un desorden lo que había allí. Sin embargo, hoy es realmente una plaza, un lugar donde muchos quieren ya conocerlo, sobre todo por la inversión que se ha hecho. De manera que nuestras felicitaciones para David Collado, que comenzó eso cuando era alcalde, luego pues doña Ligia Bonetti ha hecho un trabajo, ha colaborado con esta gran obra y ni hablar de lo que ha hecho la alcaldesa y por qué no decirlo, el honorable señor presidente de la república, don Luis Abinader, pues son de las personas que han tenido que ver con esta remodelación porque realmente aquello era algo intransitable, Duarte con París. Nosotros creemos que ya se puede hablar de que hay interés en mejorar los sectores que son oscuros de nuestra ciudad capital. Puedo repetir para los que han sintonizado tarde que hemos lamentado mucho el accidente aéreo que costó la vida a varias personas. Esto es muy lamentable, pero también hemos escuchado algunos comentarios que yo creo no vienen al caso en estos momentos, como es de querer ligar algo político, empresariales con este accidente aéreo que se llevó varias vidas de dominicanos y extranjeros. Estamos justamente para darle las condolencias, no para criticar a nadie ni para responsabilizar a nadie, porque nadie, absolutamente, no importa quién sea, que tenga una empresa aérea va a querer que sus aviones se le caigan. Son accidentes, eso pasa en los Estados Unidos, en Europa cada rato. Bueno, y nosotros somos tal vez de los países con menos accidentes aéreo, con menos accidentes aéreos, porque tenemos un cuerpo de pilotos que son de primera y esto lo digo con mucha satisfacción, pero aún así siempre las cosas cuando van a pasar, pasan. Solo Dios las puede evitar. Pausamos amigos, vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales para luego volver con nuestro, con nuestro invitado especial del día de hoy. Revista Pan Finance galardona a Héctor Valdés Albizu como gobernador del Banco Central del año 2021, Región Latinoamérica. La revista inglesa Pan Finance dedicada a la difusión de noticias, artículos y entrevistas sobre economía, finanzas y comercio galardonó a Héctor Valdés Albizu como gobernador de Banco Central del año 2021, Región Latinoamérica, por su excelente gestión en el Banco Central de la República Dominicana. Pan Finance, que cuenta con más de 100 mil lectores y tiene presencia en más de 150 países, seleccionó a Valdez Albizu luego de un análisis cuantitativo y cualitativo de información disponible en plataformas especializadas, fuentes privadas y los lectores de la revista integrados por inversionistas institucionales, banca privada y directores ejecutivos de empresas internacionales, entre otros. La concesión del galardón ha sido comunicada al gobernador Valdés Albizu por los directores de Pan Finance, Olu Emmanuel y Thomas Watts y ha sido anunciada en la más reciente edición de la revista en sus versiones digital e impresa. El galardón incluye un trofeo y un certificado que lo motiva. Héctor Valdés Albizu ha sido galardonado como gobernador de banco del año Latam 2021, establecido para ser una verdadera medida de excelencia. El programa de premios Pan Finance celebra ejemplos destacados de mejores prácticas. Este premio ha sido otorgado como reconocimiento a la excelencia. Héctor Valdés Albizu ha laborado durante 46 años en el Banco Central de la República, de los cuales lleva 23 años como gobernador de esta institución. Ha recibido, entre otros galardones, el gobernador del año 2006 para la región de las Américas por la revista The Banker, el Global Finance Central Banker Report Card grado A por la revista Global Finance, y el gobernador del año para la región del Caribe por la revista Global Markets, ambos en el 2017. La orden al mérito de Duarte Sánchez y Mella en el grado de oficial en el 2012. La condecoración orden Bernardo O'Higgins en el grado gran oficial por el gobierno de Chile en el 2019. Los detalles del galardón de la revista Pan Finance pueden verse en la dirección Award Winners 2021 Pan Finance. Igualmente, puede leerse el trabajo titulado The Dominican Republic, One of the Fastest Growing Economies in Latin America, disponible en la más reciente edición de la revista Pan Finance. La pueden encontrar en Pan Finance Magazine Q4 Pan Finance. Iniciamos, amigos, formalmente. El pueblo cuestiona hoy con honradora presencia de la locutora Isla Peguero Polanco. Ella es presidenta del Círculo de Locutores Dominicanos ya con 49 años, próximo a cumplir el medio siglo. De manera que vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con la clase locutoril de República Dominicana. Pero lo primero que queremos hacer es hacer un llamado a los locutores para que se acerquen a su círculo, para que todos juntos podamos celebrar esos 50 años, medio siglo, la primera entidad que dura, o sea, locutoril, que dura tanto tiempo porque las anteriores duraban un mes, dos meses, tres meses, a lo sumo un año. Sin embargo, el Círculo de Locutores Dominicanos, que fue fundado en el año 1972, y que nosotros tuvimos la honra de ser uno de los tres o cuatro fundadores del círculo. A nosotros también nos tocó la honra de ser presidenta del Círculo de Locutores Dominicanos. Hoy nos honra con su presencia la actual presidenta, pero queremos aprovechar primero para llamar a los locutores de República Dominicana, a todo aquel que de una forma u otra viva del micrófono, que se acerque a su círculo, al Círculo de Locutores Dominicanos, es su única entidad que está obligada a defenderlo. Pero después de la Constitución de la República, no hay otra institución que vaya a defender a un locutor, que no sea el Círculo de Locutores de República Dominicana. Siéntase bien, señora presidenta, del Círculo de Locutores Dominicanos en el Pueblo Cuestiona. El Pueblo Cuestiona ha estado siempre ligado a los locutores y de manera especial al Círculo. Bueno, díganos, ¿cómo se siente usted? ¿Qué la motivó a usted a buscar la presidencia del Círculo? Gracias, don Arcilio de Locutores. Feliz agradecerle la oportunidad de estar aquí con usted en su programa, que ya también tiene más de 50 años en el aire. Más de 52. Sí, felicitarle, porque ese aporte que ha hecho a la historia, a la locución, el arte del buen hablar, del buen decir, y con orgullo dominicano, agradecerle esta oportunidad en un espacio que ha permitido que grandes figuras de la historia pasen por aquí. Para mí es un gran honor y sobre todo como un pasado presidente del Círculo de Locutores Dominicanos. Bueno, todos los presidentes, todos los vicepresidentes, el programa que más mujeres ha entrevistado, que más empresarios ha entrevistado, que más rectores ha entrevistado, que más médicos ha entrevistado y que más locutores ha entrevistado también es el Pueblo Cuestiona, y que más niños del pueblo ha entrevistado es el Pueblo Cuestiona. Me honra muchísimo con su pregunta de qué me motivó a formar parte del Círculo de Locutores Dominicanos. Primero, como miembro de la filial de la Romana, porque yo vengo de la Romana, pasada presidente en los pasados cinco años en esta filial del Este de la República Dominicana. Motivada siempre por aportar, por ayudar, por donde quiera que estemos, siempre sumar y multiplicar, como decimos, nunca dividir ni restar. Y con esa experiencia que ya traemos de los pueblos, de conocer la realidad en ese tiempo, que es un periodo de tres años, pero con la pandemia, usted sabe que la pandemia extendió a todo el mundo. Eso es verdad. Unos años que quedaron en pausa. Pónganlo en pausa y retornamos, como si fuera, nos vamos a comerciales. Y asimismo, pues, nos permitió estar un poco más en ese periodo, conocer la realidad de las demás provincias, el pueblo. En el tiempo que estuvimos como presidente de la filial de la Romana, nos involucramos mucho con el Círculo a nivel nacional. Con la gestión de la pasada presidente Ana Daisy Guerrero, estuvimos ahí pendientes como de todo. Donde pudiéramos aportar, ahí estábamos. Y, pues, Dios nos ha concedido, porque Dios es que nos abre los caminos, la oportunidad de estar aquí ahora sirviendo a todos los locutores dominicanos, no solamente los que están en el país, sino también fuera del territorio nacional. Una cosa que quiero pedir públicamente, y es que haga hasta lo indecible para que la política no penetre al círculo. Porque casi siempre cuando en esas instituciones así penetra la política, pues, divide, porque todo el mundo tiene su forma de pensar políticamente. O sea, nadie puede decir, no, vamos a hacer esto, y de seguro que todo el mundo va a estar de acuerdo con nosotros. Y es preferible que la política, es decir, que cada locutor solamente entre con su carnet de locutor, no con su simpatía política, porque quiere extrapolar, pues, la política a lo que es la entidad, que debe ser completamente apolítica, bueno, apartidista, porque políticos somos todos. El hombre es un animal político, ya se ha dicho muchas veces, pero apartidista. Que el que esté allí no esté hablando para favorecer a mi sector político o a mi sector partidista, porque eso hace en cierta medida que el que no simpatiza con ese partido, llámese Juan Lucas o Pedro, pues, se va enfriando y va dejando huérfano al círculo. Yo creo que es un reto que nos toca a nosotros, los que estamos en diferentes gremios, porque es parte de una subcultura que se ha permeado, ha permeado los gremios. No solamente estamos hablando de los locutores, porque nos corresponde. Claro. Pero lo hemos conversado en ocasiones anteriores con los locutores, en los procesos de campaña, porque muchos gremios, o sin no decir todos los gremios, usted ve ya en la campaña, la plancha de tal partido, la plancha del otro partido, y no debe ser, no debe ser, porque nos reúne nuestras convergencias profesionales, o nuestros ideales en los gremios, o en las asociaciones sin fines de lucro. No nos está uniendo la política, para la política están los partidos. Claro, claro. Si usted quiere pertenecer a un partido, pues, reúnase con ese partido, el que corresponda a sus ideales, que dicho sea de paso, ya no hay ningún ideal ni doctrina dentro de los partidos, que eso es otro tema. Sí, o por lo menos no llevar al círculo su simpatía política. Claro, no, ni religiosa tampoco. Ni religiosa tampoco. El deporte, bueno, usted sabe que hablar de pelota, como decía aquí, hablar de religión y de política divide, pero el deporte ya eso es otra cosa. Pero es así, no nos divide, nada que nos divida, sino todo lo que nos une, que es la pasión por el arte del buen hablar. Bueno, después de esta introducción, me imagino que usted tiene algo que decirnos. ¿Qué hay en proyecto en esta presidencia del círculo de locutores dominicanos que vaya en beneficio de la clase locutoril? Primero, la unidad. Estábamos hablando de inclusión. Cuando hablamos de inclusión, y lo decíamos en el proceso de campaña, es unirnos todos, la generación anterior, la nueva generación, que uno sienta que este gremio corresponde a la unidad como una familia. Claro. Como una familia. Ese ha sido nuestro lema. Que se sientan que podemos tener divergencias en pensamientos, pero un solo ideal. Si trabajamos con todo el que piensa igual que tú, pues entonces nunca vas a lograr nada. Claro. Porque la idea es que podamos unir cada uno de nuestros talentos y apoyar a nuestra clase locutoril. Entonces, primero es eso, la integración. Que el locutor entienda que esa es su casa. Como decía don Ercilio Veloz al principio del programa, 50 años casi. O sea, es el gremio más fuerte, más sólido, que se ha mantenido en la República Dominicana. Es un récord. Entonces, vamos a acuñarlo, vamos a protegerlo, vamos a sumar, a unirnos. Y esta inclusión es el primer llamado del círculo. Donde quiera que haya un locutor dominicano que entienda que puede venir a aportar y también a nutrirse del saber de cada uno. Y pretendemos hacer proyectos educativos, que es el segundo punto, educativos que nos permitan a nosotros mantenernos actualizados. Claro. Vivimos un tiempo donde hay que actualizarse. Si nos quedamos anquilosados en el pasado, pues no vamos a avanzar. Y hay una nueva generación, hay un nuevo saber hablar, hay un nuevo comunicar, hay nuevas herramientas. La pandemia nos ha llevado también a despertar más rápido de la cuenta. Y nosotros también tenemos que actualizarnos. Extraer el círculo de locutores al siglo XXI. Y ese es nuestro segundo objetivo. Cuando nosotros asistíamos a la actividad del círculo, iba a ser de ustedes, de nuestro círculo, de nuestro círculo, el pasado domingo, pues decíamos que jamás pensamos aquel día del año 1972, cuando pues Don Mario Váez Asunción, Martínez Gallardo, Ercilio Veloz y Pedro María Santana, pues nos reunimos y acordamos pues formar un círculo. La opinión creo que fue de Don Mario Váez Asunción de que para ser más estricto la que nos pudiéramos reunir, pues hacer una entidad. Sin embargo, me sentí tan emocionado cuando vi aquella multitud en la actividad. Digo, Dios mío, ¿cómo es posible que aquello pues haya producido esto? Lo que estamos viviendo en el día de hoy. Pero pausamos, amigo, por unos cuantos segundos para cumplir con nuestros compromisos comerciales y luego volver con la locutora Hilda Peguero Polanco. Ella es la presidenta del Círculo de Locutores Dominicanos a la que todos los que usamos el micrófono pues estamos en cierta medida obligados a tener contacto con ella, a dar cualquier tipo de orientación que pueda servir o que pueda ir en beneficio de la clase locutoril de República Dominicana. Pero primero tenemos que fortalecer el círculo, que el círculo sea una de las instituciones más fuerte porque es además la única entidad que puede estar en contacto permanente con el pueblo dominicano. Pausamos. Continuamos, amigos, con este su programa El Pueblo Cuestiona hoy con la redonda presencia de la locutora Hilda Peguero Polanco y es la presidenta del Círculo de Locutores de República Dominicana. Ya hemos dicho a los locutores, le hemos dicho, ellos lo saben, pero se lo queremos recordar que solo dos cosas pueden defenderlo. La Constitución de la República y miren que están hablando de cosas muy serias y el Círculo de Locutores. Por eso debe acercarse al Círculo de Locutores Dominicanos. Ya le dije a mi hija que como locutora debe estar inscrita en el Círculo de Locutores Dominicanos porque es la única entidad que está en cierta medida obligada a defendernos a los que vivimos del micrófono. En el caso específico de las regionales, ¿cuál de las regionales del Círculo es más fuerte, tiene más miembros y qué tipo de trabajo han hecho, si lo han hecho respondiendo a las directrices de lo que es la máxima autoridad del Círculo de Locutores? Sí, ya el Círculo de Locutores Dominicanos cuenta con 34 filiales. ¿34? 34 filiales. Estamos ya presentes. Más que las provincias que tenemos. Más que las provincias porque contamos con tres filiales fuera del país. Está la de la Florida, en New Jersey y en Nueva York. Y esto nos permite poder llegar a cada uno de los rincones, como decíamos hace un momento, de donde quiera que exista un locutor. ¿Qué han hecho cada provincia? Han ido fortaleciéndose y parte de nuestra misión en esta gestión es la institucionalidad, don Ercilio. Es lograr que tengamos una misma imagen gráfica, un mismo alineamiento, una cohesión. Ya tenemos las filiales, pues nuestra misión ahora es cohesionarlas bajo esa misma dirección. De modo tal, que por eso ya hemos lanzado en este domingo nuestra página web, que es www.cld.com.do, .do, como dominicana. Y esto nos permitirá a ustedes y a nosotros ir conociendo cada una de las filiales, el trabajo que hace cada una, algunas son más grandes, más fuertes que otras por el tiempo que tienen. Hay algunas filiales nuevas, jóvenes, frescas, como la de Villa Altagracia que se formó recientemente. Y tenemos en Pedernales, en Azua, en Baní, en Dajabón, en San Cristóbal, en Boca Chica, en San Pedro de Macorís, en Alto Mayor, Higüey, Inagua, Puerto Plata, Jarabacoa, La Vega, Santiago, La Romana, en todo el territorio nacional y algunas, como les decía, pues son más pequeñas que otras, pero todas deben tener, según los estatutos del círculo, más de 19 miembros. Más de 19 miembros. Bien. Queremos aprovechar esta oportunidad para felicitar a Ramón de Luna por haber sido seleccionado como, bueno, se le va a entregar el Premio Nacional de Periodismo. Es cierto. Yo creo que es una, un mejor, no pudo haber sido escogido el Premio Nacional de Periodismo que en Ramón de Luna con cerca de 70 años o tal vez más en la radio de República Dominicana. La voz, inconfundible, ya de Santiago y del país, aunque no nació en Santiago, sino creo que San Pedro de Macorís. Y sería bueno que un día Ramón de Luna, pues, nos diera una charla, verlo aquí, que nos diera una charla a un lugar donde vamos cientos de locutores para ver su experiencia. Cómo comenzó, cuándo comenzó, cuáles han sido los momentos más difíciles para él o los momentos de gloria que todos lo tenemos en estos menesteres de la locución. En fin. Digo, le sugiero esto públicamente por si puede ir madurando la idea. Me encanta. De que él, de que invitarlo aquí, que nos dé una charla sobre su vida, como locutor, sus logros y, ¿por qué no?, también sus momentos difíciles que todos hemos tenido en esta profesión. Me encanta y me uno también a esa felicitación porque tenerlo presente en nosotros, tenerlo con vida y poderlo aprovechar es un privilegio. Claro. La voz es nuestra huella digital. Claro. Igual como tenemos la huella digital en los dedos, que es única, también es nuestra voz. Dejar nuestra huella de voz para que perdure más que nuestra vida misma. Es una hermosa misión que la gente pueda identificar y reconocer esa es mi voz, ese es mi legado. Y lo bueno que tenemos en este tiempo, don Arcilio, es que no hay competencia entre nosotros. Es enriquecernos unos del otro porque cada quien tiene su voz única, tiene su experiencia auténtica y compartir la enriquece a los demás. Buscar ese yo y de verdad que aprovechar la experiencia de usted, de cada uno de los pasados presidentes, de locutores a veces que ni siquiera han trascendido de la misma manera, pero han dejado una huella en sus provincias, en sus familias, han quemado su voz para educar, para edificar, para construir, para llevar la misma historia y el espíritu de un pueblo. Esos locutores que están ahí son los locutores que a nosotros de verdad que nos encantaría resaltar y que la nueva generación pueda justipreciar su trabajo y aprender, aprender, tenemos mucho que aprender uno del otro. Así, así, se me ocurre una idea y la voy a dar públicamente, se la voy a dar a usted públicamente, que tal vez sería conveniente declarar a Ramón de Luna padre de la locución dominicana, a Ramón de Luna y a María Cristina Camilo madre de la televisión, madre de la locución dominicana. Madure la idea, a ver si usted considera que es factible. Bueno, ya que estamos hablando de familia, de una gran familia, tener un padre, una madre, que tiene muchos hijos. Por eso, además, que siempre han hablado y han tratado de estar lo más cerca posible de la clase locutoril de República Dominicana, tanto María Cristina Camilo como el señor Ramón de Luna. Y más ahora, don Ercilio, que se ha hecho un estilo y quiero traer a colación esto que vivimos ahora, un estilo, hablar de una manera depravada, con palabras soeces, o sea, vulgar, insultar, denigrar a otra persona, es como un estilo que se ha formado para buscar like o para tener seguidores en las redes sociales y es un estilo que nosotros, de verdad, que rechazamos, rechazamos rotundamente y no estamos de acuerdo. El que habla, el que utiliza. Respetamos, pero no estamos de acuerdo. Exactamente. Yo lo respeto, lo que cada quien quiera hacer con su vida. Porque todo eso se hace basándose en la libertad de expresión y basándose en la Constitución. Pero muchas veces no se puede abusar. Claro, porque tiene que tener un límite. Claro. Tiene que tener un límite, igual que los derechos tienen un límite. Sus derechos comienzan donde terminan los míos. La misma Constitución nos dice hasta dónde podemos llegar. La misma Constitución nos dice, puede hacer esto, esto, hasta aquí. Claro. Hasta aquí. Tiene que haber un límite. Entonces, comparto un ciento por ciento esa preocupación suya o ese planteamiento suyo. Y decirle a aquellos que medio malusan la libertad de expresión, que deben pensar que están hablando para un público nacional e internacional, que cualquier cosa que se diga por esas redes a los segundos ya está en Europa, está en cualquier parte del mundo. Ya no hay límite. Y lo más que pueden decir, mira cómo hablan los locutores dominicanos o cómo hablan los periodistas, dominicanos. Es decir, en cierta medida, en cierta medida, no se le hace mucho bien a la clase locutorial cuando mal usamos esos medios. Es decir, que la palabra es muy poderosa, muy poderosa, y tener esta herramienta en las manos es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Cada responsabilidad, cada talento que tenemos ahí, hay que saberlo utilizar. Por eso estoy contesta con usted cuando habla de resaltar a quienes hacen el buen uso del micrófono. Porque cómo usted aprende a hablar escuchando. Cómo usted aprende todo es escuchando. Cómo aprende a leer leyendo. Todo se aprende a hacer haciéndolo, pero la credibilidad de una persona que está detrás del micrófono, que está detrás de la cámara, trasciende a las generaciones, trasciende a la juventud, a la niñez, que está aprendiendo lo que es correcto. El uso correcto del idioma, la historia correcta, la forma de comunicarnos con los demás, la forma de respetar a los demás. Entonces es una gran responsabilidad. Por eso nosotros de verdad que lo que queremos es hacer una campaña y yo sé que don Arcilio se une a la misma porque toda la vida ha sido un ente para proyectar la historia, como decimos, el buen uso de la palabra y lo hace de manera correcta. Hay que verlo. Por eso proponemos una campaña para promover el bien, promover el bien, el buen uso del lenguaje en los medios y quienes lo hacen también. Y quienes tengan el sello del Círculo de Locutores Dominicanos que entiendan que tienen ese sello porque también corresponden a ese mensaje de sumar, de proyectar, de educar, no solamente decirlo por decirlo, sino también hacerlo con la palabra. Y además recordar que desde un micrófono se pueden hacer tantas cosas buenas y tantas cosas negativas. Entonces vamos a escoger lo bueno, lo que se puede hacer bueno desde el micrófono de orientar, de educar, de concientizar, de orientar al pueblo porque el locutor en cierta medida es un educador. la mayoría de los oyentes y de los telespectadores y televisión pues está pendiente a poner esa palabra como se pronuncia. ¿Qué malo dijo fulano? O sea, ese tipo de cosas que hagamos lo mejor posible nuestro oficio o nuestra profesión en beneficio de quién? No solamente de los locutores sino del pueblo dominicano. Que uno no sabe nunca quién te está escuchando, quién te está viendo. Absolutamente, usted no sabe, nunca ha sabido, no sabe ni sabrá. Ni sabrá. No ni la cantidad, ni quiénes, ni dónde lo están escuchando. Entonces por eso hay que manejarse con mucha prudencia porque el locutor debe ser también un educador. Pausamos. Continuamos amigos con esta importantísima comparecencia sobre todo para la clase locutoril con la presidenta del Círculo de Locutores Dominicanos la locutora Hilda Peguero Polanco la mujer del 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 Buen Hablar una mujer que una vasta experiencia tanto en radio como en televisión hoy tiene una gran responsabilidad sobre sus hombros que es dirigir a los locutores de República Dominicana o por lo menos aquello que quieran que se le dirija el que no el que quiera actuar a sola porque lo haga él pero si quiere ser bien dirigido debe acercarse al Círculo de Locutores Dominicanos Locutor Dominicano después de la Constitución el único instrumento que te puede defender se llama el Círculo de Locutores Dominicanos más nadie ni los médicos ni los abogados ni los ingenieros absolutamente ni los empresarios absolutamente nadie va a defender un locutor como lo defiende el Círculo de Locutores Dominicanos un periodista el Colegio de Periodistas de la República Dominicana entonces debemos acercarnos a esas instituciones que son a las que nos debemos y las que se deben a nosotros de manera que planteamos esto para aquellos locutores que a lo mejor no saben el arma poderosa que tienen en sus manos usted puede hacer muchas cosas negativas pero también muchas cosas positivas desde un micrófono usted escoge continuamos con nuestra entrevista de hoy con la locutora Hilda Peguero Polanco quien acaba de asumir bueno tiene un reto ella varias mujeres han dirigido el Círculo entonces ella debe superar con su gestión a todos los que hemos pasado por allí y naturalmente con el concurso de todos los que hemos pasado por allí pues poner a disposición de ella en nuestra modesta o vasta experiencia ya en los medios o ya al frente del Círculo de Locutores Dominicanos si la cuarta mujer y la primera que sucede a otra mujer yo creo que a mí me toca más fácil don Arcilio porque ustedes han ido plantando las raíces de este gran árbol que es el Círculo de Locutores Dominicanos sólido fuerte y nos toca cosechar los frutos pero no dejar morir ese árbol en cada estación que nos toque cada uno le toca una estación y a veces el árbol uno lo ve sin hojas en invierno pero son etapas de la vida y nos toca cosechar ese trayecto que han venido trazando 17 presidentes ya del Círculo de Locutores Dominicanos próximos a celebrar nuestros 50 años el próximo año y cuando usted hablaba de las reivindicaciones y de defender a los locutores precisamente estamos embarcados en lograr una reivindicación que será cumplir con una deuda social que tiene el gobierno dominicano con muchos locutores que desde hace nueve años don Arcilio no reciben una pensión locutores que han dado su vida su vida en el micrófono defendiendo en la pandemia ahí delante con la política ahí delante en la educación ahí delante en pueblos de nuestro país se sometió hace nueve años un expediente al gobierno de aquel entonces y ya de esos han muerto una gran cantidad de locutores locutores enfermos mendigando para conseguir una pastilla para el azúcar para la presión arterial no tienen forma de recuperar todo lo que le dieron no tienen trabajo ya sobrepasaron la edad no tienen trabajo entonces ¿qué hacemos? nosotros estamos aquí como usted ha dicho para defenderlos y entiendo que ya en la gestión pasada se depositó y yo estuve presente en la oficina de jubilaciones y pensiones se evaluaron y está presente solamente esperando el decreto quiero aprovechar su tribuna precisamente para eso para seguir haciendo ese llamado al señor presidente Luis Abinader para lograr esas pensiones de esos locutores ahora en diciembre hemos visto que sí por cierto muy buenos artistas que han recibido pensiones pero esto no tiene nada que ver con estas pensiones que están saliendo ahora artistas reconocidos sino ya está desde hace un año ya esos expedientes están depurados esperando solamente que el señor presidente de la república Luis Abinader Corona firme ese decreto entonces necesitamos que esos locutores no sigan falleciendo no sigamos muriendo en nuestras manos sin nosotros hacer nada estamos confiados que eso vendrá y que venga antes del día del locutor porque ya el día del locutor tenemos ahí una larga fila de locutores que no es pedir es simplemente reivindicar es cumplir con esa deuda social que se tiene con estos hombres de la palabra que están ahí llevando las políticas sociales cuando alguien llega a un pueblo don Arcilio a donde va cuando necesita alguna persona con cáncer una situación una situación de desastre a donde va donde un locutor claro donde el que tiene la cámara donde el que tiene el micrófono para que para que se haga llegar su voz para poder lograr para que lo oriente para que lo oriente para todo entonces quien es más que esos locutores que están ahí quienes más bueno todo el mundo lo necesita esperemos que algún día esas políticas sociales que esperemos que sea así se cumplan sin necesidad de estar uno presionando de esta manera pero necesitamos porque es justo porque es necesario y porque es urgente que ya esas esas tensiones puedan salir por lo menos ese expediente que está ahí reposando de hace más de un año en el despacho del Palacio Nacional por eso los locutores debemos ver al circo de locutores como nuestra institución la que está llamada a defender nuestros intereses o sea el circo de locutores dije algo ahorita no sé si la gente pues lo asimiló constitución de la república está para defender a los ciudadanos hacer cumplir las leyes en fin locutor está para orientar educar concientizar de manera que ese locutor que nos está viendo en estos momentos debe acercarse al círculo de locutores dominicanos pedirle la cita si es factible a la presidenta y si no asistir a las reuniones si no es miembro hacerse miembro del círculo de locutores que usted no va a perder absolutamente nada muy por el contrario va a ganar lo primero que va a poder socializar con personas con locutores que usted no conocía o que usted no conoce si usted se acerca al círculo de locutores pero si se mantiene aislado simplemente con un carnet de locutores los bolsillos pues eso no va a trascender trasciende su nombre trasciende usted trasciende a la medida en que usted también puede estar recibiendo un apoyo de su entidad y esa entidad se llama círculo de locutores de la república dominicana lo mismo le digo a los periodistas que se acerquen a nuestro colegio que se acerquen al colegio a la única entidad que está llamada a defender sus derechos si son violados en fin de manera que quisiéramos nosotros un mensaje final nos quedan unos tres minutos un mensaje final a la clase locutoril en especial si este nuevo año acércate a tu círculo de locutores dominicanos que esté dentro de tus metas el objetivo de solidarizarte con los demás y también de recibir todo lo que tenemos para ti venimos con proyectos de crecimiento para cada locutor de un espacio para proyectarse también esperamos que dentro de pronto ya muy pronto podamos ir fortaleciendo el locutor comercial el locutor de audiolibros el locutor de doblaje ir creciendo y expandiendo nuestro círculo de locutores dominicanos a nivel internacional afiliaciones con otras organizaciones de locutores en Latinoamérica que están ya ahí en carpeta y mucho para nuestro círculo que ya cumplirá sus 50 años locutor aprovecha que tienes el micrófono en la mano aprovecha el talento que Dios te ha dado para comunicar lo bueno que existe para comunicar vida sobre todo en este tiempo para salvar vidas si hay alguien que ha salvado muchas vidas en República Dominicana se llama el locutor porque es el primero que lee la noticia que se entera de algo e inmediatamente da la información hacer el buen uso de esa herramienta hacer el buen el mejor uso de esa herramienta de ese talento que Dios le ha dado y que nadie da lo que no tiene entonces tenemos que nutrirnos todos los días para dar ese mensaje positivo la palabra construye pero también la palabra destruye de qué lado tú estás esperemos que esté del buen lado agradecer a don Arcilio Veloz por la oportunidad por favor no me agradezca es mi obligación la oportunidad ser solidario con el círculo por la oportunidad de estar aquí y a cada uno lo que han sumado al círculo de locutores dominicanos mi respeto a través de los años los esperamos www.cld.com.2 y nuestro teléfono 809-755-7770 y repetimos que los locutores veamos a Ramón de Luna como el padre de la locución de República Dominicana en estos momentos ya que no sabemos cuál fue el último locutor viejo que tuvimos o si hay alguien que sea mayor que él y a María Cristina Camiro la doña del micrófono también la madre de la locución dominicana amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona hoy nos honró con su presencia la presidenta del círculo de locutores dominicanos como lo es la señora Hilda Peguero Polanco nombrada digo elegida recientemente y esperamos que tenga el concurso de todo aquel que tiene una cosita que se llama carnet de locutor acercarse a ella muchas veces para solucionar un problema que estoy seguro que si tiene un problema y está en sus manos lo va a hacer pero siempre aportando algo su presencia en el círculo es importante demuéstrenlo asistiendo inscribiéndose y poniéndose al día amigos telespectadores hasta la próxima el Sirio Veloz estuvo con ustedes Celso Marrancini ¿Quién tiene la culpa? en los últimos meses el tema de la inflación ha estado muy popular economistas y políticos analizan las diferentes causas unos haciendo análisis estrictamente económicos otros análisis con picante político lo cierto y visto desde la óptica de un empresario que es el que paga definitivamente las cuentas hay que empezar por marzo del 2020 la economía mundial venía creciendo a niveles nunca vistos llegó la pandemia y algo impensable esa rueda del desarrollo se paró por completo desempleo a niveles de la crisis del 1930 empresas grandes con serios problemas económicos y pequeñas desapareciendo el turismo colapsó los viajes aéreos y marítimos excepto los de carga de mercancías fueron totalmente suspendidos y a muchos países nosotros incluidos la producción agrícola sufrió grandes pérdidas al desaparecer el turismo y los viajes de negocio se generó de repente un exceso de producción alimenticia fruto del cierre del turismo para el consumidor fue un gran alivio porque los precios se redujeron de forma impresionante recuerdo un amigo productor de bananos que regalaba todas las semanas un camión porque no tenía mercado y prefirió ayudar a los que no tenían cómo comprarlos no existía un instructivo de los bancos multilaterales y mucho menos del fondo monetario nadie sabía qué hacer todos aprendíamos día a día en nuestro caso siempre he dicho que las elecciones nos ayudaron mucho no se tomaron las medidas tan drásticas que otros países tomaron y hoy lamentan porque había que hacer campaña y un cierre total implicaba más pérdidas de empleo y más hambre se perdían votos qué bueno que nos tocó en medio del proceso electoral poco a poco empezamos a recobrarnos el papel de la industria resultó ser fundamental nunca paró evitando el desabastecimiento y el malogrado sector agrícola empezó a producir de nuevo teniendo en cuenta los ciclos de producción y para los economistas les recuerdo el teorema de la telaraña que aplica al sector agrícola donde necesariamente hay que esperar el tiempo de las cosechas y existe una relación entre demanda y precio como no existía el manual al que me refería cada economía hizo lo que dirigentes y empresarios entendían mejor el factor común fue las toneladas de dinero que se inyectaron en las economías en condiciones muy favorables para poder arrancar ahí viene la mejor frase que he oído y fue del amigo Pabeliza cuando describía que en nuestro país sucedió una explosión económica préstamos en pesos a tasas bajas las autoridades regulatorias eliminaron temporalmente muchas de las exigencias de clasificación para que las empresas realmente afectadas accedieran al crédito igual así en los demás países que nunca previeron la explosión de Pabel sin tener suficientes materias primas y la enorme distorsión en la cadena de suministro que la avaricia de las navieras creó lo que generó una inflación extrema aumento en el precio de contenedores casi 10 veces más alto que ante la pandemia Estados Unidos que siempre ha tenido una inflación controlada sufrió también los factores externos los excesos de estímulos le crearon problemas muchos se sintieron más cómodos en sus casas esperando los cheques de apoyo creando un déficit de mano de obra cuyo resultado fue un desabastecimiento con aumentos de precio inflación las materias primas en todo el mundo duplicaron triplicaron y más sus precios con limitación en las cantidades hacía la producción más difícil y los precios más altos commodities abonos agrícolas todos a precios inimaginables nada que ver con factores locales sin embargo nos encontramos con un consumidor ávido de salir a comprar bienes no servicios las ventas fueron también explosivas y en una conversación con el presidente Abinader sobre las ventas con una muy agradable sonrisa decía que el director de la DGII Luis Valdés estará muy contento el próximo año el pago de impuestos sobre beneficios será tan alto que muchas empresas tendrán que recurrir a sus líneas de crédito para poder pagar pero sin dudas uno de esos problemas agradables sobre todo como cuando ahora los impuestos se están utilizando mucho mejor esas presiones inflacionarias deben empezar a bajar hacia el segundo trimestre del 2022 reducción en los precios del petróleo la producción mundial mucho mejor hará que los precios bajen y aunque recibiremos menos remesas tenemos una recuperación sin precedentes del sector turismo con más de 60.000 habitaciones con la mayor reserva de boletos y de vuelos del área del Caribe y México esa explosión en nuestro país le ha traído problemas a un sector eléctrico que no estaba preparado para un aumento de la demanda del 12 hasta un 15% pagamos la consecuencia de no haber licitado otra planta en el 2018 como lo establecía el estudio de oferta del sistema eléctrico 2010-2030 sin dudas no ha sido responsabilidad de la presente administración tendremos entonces un 2022 muy estable los factores externos que han generado inflación irán estabilizándose el propio consumidor ejercerá presiones para bajar los precios y a pesar de que tendremos un aumento del salario mínimo siempre he sido de la idea de que eso no genere inflación ya es un salario consumido hace tiempo con deudas ¿podría haber sido mejor el manejo de la inflación? definitivamente no el gobierno no controla el precio del acero de la madera de los commodities creó las condiciones para que hoy el nivel de empleo sea mayor que antes de la pandemia y el control de la corrupción tiene un componente muy positivo en el gasto del sector público que también ayudará a crecer sin inflación la conclusión es que la inflación ha sido consecuencia de factores externos una pandemia que lo cambió todo pero un 2022 con mucha mejor perspectiva en cuanto a los precios se refiere celso marrancini quien tiene la culpa diciembre 2021 periódico el caribe opiniones que no sé es la la mina